Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo este maquillaje que me gustó mucho para verano, glamuroso y con bastante glow. Primero vamos a comenzar con las cejas. Voy a estar utilizando la pomada de Lour. Y con esta brochita que es plana angular, que esta me va a ayudar pues a realizarla mucho más rápida. Me disculpan que estoy un poquito ronca, pero tanta bebida helada con tanto calor pues me he sentido mal, así que me levanté un poco ronca. Pero bueno, vamos a hacer lo que es las cejas. Luego vamos a aplicar lo que es nuestro fijador, que ustedes saben que yo utilizo muchísimo este fijador ya años. Lo llevo utilizando y no me arrepiento porque es un producto súper bueno. Y te ayuda bastante a que los pelitos de las cejas permanezcan firmes y no sean bien alborotantes por ahí. Bueno, para mi rostro voy a estar utilizando esta base OPB que es como glow, como un iluminador súper oscuro. Lo estoy combinando con la base. Esta base es la tono 04, si no me equivoco la de Bisú. Es la que era un tonito un poco más claro que mi tono. Entonces para complementarlo y que diera un look así como que con glow y medio bronceado, le quise aplicar esta base de OPB. Este producto es bueno. Ustedes pueden tener una rebaja, un descuento con el nombre de mi canal, KawaiiDoll1. Pueden ustedes poder tener un descuento si es que ustedes gustan uno de sus productos. Y luego voy a estar utilizando esta flecha de YC Collection. Puedes aplicarlo también con esponja, pero esta vez quise aplicarlo con una brochita. Y como podrán ver, el acabado queda un poquito brilloso, no queda completamente mate, ya que el producto de OPB es un iluminador. Entonces de esta manera puedo obtener un look como que más de verano y así como que más bronceado. Luego voy a estar aplicando el corrector y lo voy a estar difuminando con la misma brocha. Pero puedes hacerlo también con esponja o con tus dedos. Pero yo quise hacerlo con esta nada más para que también como que se combine con lo que subió de la base. Y también se pueda como que juntar, mejor dicho, y que se vea como que más difuminando. Así que eso yo lo hice de esta manera. Con este calor, la verdad, solamente en mis videos me maquillo así poniéndome el corrector y todo eso. Pero cuando me hago un maquillaje sencillo es diferente. Ya si ustedes quieren que yo haga un video sobre qué maquillaje utilizo para acá, para este clima de acá, bueno, ya ustedes me dicen. También estoy utilizando el Banana Powder que lo utilizo para sellar. Este de aquí tiene un acabado como que más como amarillo, entonces me favorece muchísimo. Por lo que este, como que este Banana Powder es como que más para morenas. Y hay otros que son más claros, bueno, también, ¿no? Que hay uno como que un toquecito rosado es para las más blanquitas. Ahora, voy a estar utilizando esta paleta de Kylie y voy a aplicar este color como naranjita que ustedes saben que ya las tendré cansadas a ustedes de este tono. Pero siempre utilizo este color porque siempre trato de tener un color de fondo siempre en lo que es mi maquillaje. El día de hoy quise realizar un maquillaje sencillo que no sea tan extendido en todo el párpado. Pero que lleve color, pero que como les digo, que no se vea como que así. Luego voy a estar utilizando esta paleta de Tan Beauty y vamos a utilizar este tono que es como un azulado, morado. Lo voy a estar aplicando con esta brocha pequeña, pero como no vi mucha pigmentación, aunque lo que pueden hacer es aplicar un poco de corrector. Pero esta vez yo no quise poner corrector, así que simplemente quise aplicar la sombra sola. Pero si tú quieres como que el color un poquito más intenso, utilicé la paleta de OPB, este color que es más azul que morado. Y para esto humedecí mi brocha con el líquido de MAC, así que simplemente apliqué encima para que dé un poquito más de intensidad a este color. Hay que hacer el note un poquito más grande. Luego con esta brochita lo que voy a hacer es difuminar los filitos. Pero lo estoy solamente aplicando con una brocha pequeña, como pueden ver. Esto lo hago para que el color no se extienda demasiado. Así que como pueden ver, solamente el color así más intenso, solamente lo estoy llevando en lo que es el párpado móvil. Y solamente hay que difuminarlo. Luego de la misma paleta voy a aplicar un color rosadito más clarito, pero para esto humedecí también la sombra. Puedes aplicar incluso un rosa mucho más intenso como un hot pink, pero yo quise aplicarle como que este color un poco más suave para que no se vea más colorido todavía. Porque yo quise combinar con un labial mucho más intenso para que ahora sí podía como que decir, la verdad que me gustó mucho con este labial. Porque si lo hubiese puesto con un labial más clarito creo que no se hubiese visto lo lindo de este maquillaje. Así que este color tenemos que unirlo, así que tengan mucha paciencia siempre al juntar un color claro con un color oscuro. Hay que difuminarlo. Y estoy utilizando un lápiz negro, este es el lápiz negro de Sailor Moon, que ustedes saben yo lo compré en Japón. Y también los lentes de contacto es de TTDI, que ustedes pueden obtener un descuento con el código. También voy a estar aplicando una sombra café. Como no quise ponerle ya más color a este maquillaje, decidí ponerle un café en la parte de abajo como formando un ahumado. Y luego lo difuminé en las orillitas con el color que utilicé en lo que es en transición. Simplemente lo difuminamos con una brochita grande pequeña, con lo que tú te sientas cómoda. Y luego después vamos a aplicar un poquito de corrector, luego para limpiar y todo eso. El delineador lo voy a estar realizando con este delineador de E.L.F. Que ustedes saben que lo llevo utilizando ya un tiempito y la verdad me está gustando mucho. Aunque no tiene un acabado mate, completamente mate, pero me gusta. O sea, si le pones dos capitas o tres, por ejemplo, encima de una sombra satinada, ten mucho en cuenta que si lo pones en una sombra mate va a quedar bien, va a quedar más mate. Pero si lo aplicas en una sombra satinada como esta, no se ve completamente así, súper negro en esa zona. Así que para eso hay que pasarle dos, tres capitas para que pueda lucir mucho más negrito este delineador. También vamos a pasar máscara. Yo estoy utilizando la de Gauche, que ustedes ya me han visto esta máscara. Las pestañas son de House of Lashes y se llaman Iconic. Luego terminé mis ojos con la máscara también de Gauche, que la aplico en mis pestañas chiquitas. Pero sí, aplico bastante máscara porque la verdad me gusta muchísimo. Bueno, este look, chicas, quise combinarlo con un labial bien intenso como este, que es de la Splash. Le voy a estar apuntando el nombre del labial porque me estoy olvidando ahorita. Como no tengo el internet como que tan veloz que digamos, entonces no puedo estar publicando muchas fotos a veces, por lo que no puedo estar viendo mucho los comentarios, por lo que no carga mucho. Entonces me he estado olvidando mucho de ese detalle de apuntarles en Instagram los productos. Bueno, este labial me encanta, siento que queda como que muy bonito. Si es que en el caso de que a ustedes les guste lo dramático y colorido. El glow le apliqué este naranja, ya no le apliqué el dorado porque quise aplicarle el naranja para ver cómo quedaba este look con un iluminador medio naranjita. Y la verdad me gustó muchísimo cómo quedó el acabado de este maquillaje porque la verdad que quedó con bastante glow. Le apliqué también en los pómulos, en la nariz, en el arco de cupido y así tú quieres también le puedes aplicar también en el lagrimal para que le dé ese toquecito de luz. Este look yo lo utilizaría pues en una ocasión. Bueno, ustedes saben que estos maquillajes que yo hago que son más realizados así como que toma más tiempo. Pero son maquillajes que puedes utilizar para una ocasión, no es para diario. Así que chicas, también le apliqué en lo que es la parte del pecho, del cuerpo. Si es que llevas una blusita un poquito descotada como la que tengo yo que es como los hombros calatos. Así que puedes ponerle también un poco de iluminador. O también le puedes poner la base iluminadora que es de OPV que utilicé al comienzo que combiné con la base de Bisú. De esta manera puedes obtener un look un poquito más bronceado o con más glow y como que más para verano. Así que chicas, este es el look de hoy. Espero que les haya gustado. Es un look que la verdad me gustó mucho con el cabello recogido. Porque con este calor pues a veces el cabello largo a veces como que molesta un poquito. Así que chicas, espero que les haya gustado este maquillaje que lo hice con mucho cariño para ustedes. Y no te olvides también de regalarme un dedito arriba y suscribirte al canal. Y también puedes compartir este video. Así que nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.